muy buenos días tardes noches amigos animaníacos ya estamos de vuelta aquí hoy vamos a hacer algo curioso algo de circo algo que seguro que todos los niños queréis aprender a hacer son los malabares pero los malabares y las pelotitas y demás efectivamente vamos a aprender a hacer las pelotitas para ello que vamos a necesitar vamos a necesitar una botella vacía da igual que sea de esta de coca-cola de lo que sea vamos a estar por lo menos tres globos de los grandes no de los pequeñitos vamos a necesitar arroz quiero tapar la marca pero bueno da igual es arroz y unas tijeras y vamos a comenzar vamos a agujerear lo que es la botella por una de las bases que tenemos aquí vamos a hacer un agujero ahí así así se ve quiero que se vea un poquito bien así perfecto si se ve ahí 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 se nota verdad está ya agujereado vamos a llenar la botella de arroz vamos a ver ahora sí poco a poco yo como no le abro entero le tengo bastante bien para echarlo directamente para ello antes estábamos el agujero porque no queremos que se nos escape el arroz por aquí y empezamos a llenar más o menos un vaso de arroz apartamos el arroz y vamos a coger uno de los globos a ver vamos a coger este naranja y le vamos a poner en la boca aquí el borde en la bocacha en cómo le llaman esto de por donde se ve así que además sobre el recto ahí se ve está perfecto y tenemos un agujero vamos a darle la vuelta a la botella se nos ha roto el globo no pasa nada no pasa nada se arregla así arreglado le damos la vuelta a la botella para que el globo se llene de arroz así empujamos un poquito se va llenando poco a poco puede pasar que se rompa no pasa nada tampoco así que tranquilos y por el agujero que hemos hecho soplamos ya ha cogido pues una forma que es más o menos nos viene perfecta la mano ya soltamos aquí hemos soltado ya tenemos el globo así atamos si bien atado un nudo bien que no se nos escape cortamos lo que nos sobra le dejaba ahí y ahora necesitamos los otros dos globos que habíamos acordado antes estos dos globos nos va a hacer falta solo la parte que no tiene el cuello este así que cortamos los cuellos estiramos bien los cuellos y el primer globo va aquí encima del donde le hemos atado así perfecto ahí lo que deja tapadito el segundo globo hacemos lo mismo cortamos los cuellos estiramos bien y donde está el agujero pues ahí le tapamos y ahí queda y ya tenemos unas fantásticas pelotas de malabares mola también para si tenéis estrés o algo así pues también sirven para esto de acuerdo las podéis hacer con al piste con harina con arena con sal lo he visto hacer con sal de hecho yo lo he hecho alguna vez con sal pero quedan muy duras estas y las de harina están fantásticas y hacen clic y dan muchas ganas de chucharlas pero bueno para hacer malabares está chulo ya sabéis aquí tenéis otro vídeo más otra manualidad más y cuando queráis aquí estamos y seguramente tengamos muchísimos más talleres así que no os olvidéis si os ha gustado le dais un like un me gusta y os suscribís por aquí y si queréis ver más vídeos pues por esta zona os dejo todos los enlaces esto es Ferris Producciones soy José Luis Oladana y nos vemos en más vídeos hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!